Increíble, la calle sigue en mal estado hacia la playa más importante de la República Dominicana, Playa Macao, en los charcos, los hoyos, aquí hay que andar en una 8x8, increíble. Nelson, cuéntame usted. Nada, pidiéndole al ayuntamiento, al gobierno, al Ministerio de Obras Públicas, que por lo menos vengan en auxilio de nosotros, que es un pedacito de calle, que nos ayuden, por favor. Entonces, lo que son, son como dos kilómetros de calle. Sí, sí, esto es increíble, pero cierto. Nosotros pensamos que tampoco es corto, tampoco es el espacio de carretera que tenemos, que ya hace tiempo que se debió de haberse arreglado. Vino turismo, reestructuró la playa, hizo algo muy bonito, todo muy bonito, un hotel, pero mira cómo está la calle al frente de nosotros. Nosotros queremos que, ahora mismo sabemos que estamos en pandemia, que el gobierno tiene problemas económicos, porque la crisis ha paliado mucho este país y nos ha puesto en baja, pero nosotros necesitamos que vengan en auxilio de nosotros, que por lo menos esta calle principal se nos le haga algo, que es lo que nosotros queremos, los municipios de esta comunidad. Gracias Nelson Peralta. Ok, ok, gracias a ustedes, está bien. Justo, justo frente al Drinks Macau. No es posible que la calle del frente, excepto la que hizo el hotel, ya eso en el ámbito privado, área privada, pero acá, al frente, ya hay demasiado tiempo que se le ha dado para que sea reparada. Y los propietarios del terreno, en vez de abrir para que se haga un paseo y acera, pues lo que hacen es renovar la centralizada, la verja, cerrar más. Nadie piensa en el desarrollo colectivo. Vamos a ver si las autoridades pueden hacer un plan de desarrollo integral para todos. Soy Juan Bautista, con las informaciones precisas, desde el lugar de los hechos, calle Los Plátanos, entrada a Playa Macau, Verón Bávaro, Punta Cana.